Nothing I can do, the woman I can do is a night Baby, I wanna take my down Yeah Uh, uh, uh Esta bien buena la cabrona, chaparrita y bien algona Caterona bien mamona, si me encula Es loco chona como chola, bien buchona Más persona, nunca sola, chile que esta bien chula Esta bien buena la cabrona, chaparrita y bien algona Caterona bien mamona, si me encula Es loco chona como chola, bien buchona Más persona, nunca sola, chile que esta bien chula Por ahí, yo la vi, me miro, lo sentí Ven acércate tantito, también te quiero sentir Ven a mi, bailame, tócame, besame Tu cintura me enloquece de la cabeza a los pies Me encanta como me ves, quisiera que me lo des Let me kiss you, es lo de hoyona Me encanta como me ves, te consuelo, soy el best Girl, you know we both wanna taste Oye, fuera, si me muero, dime quién te encuera Presta pa' la orquesta, dime que te cuesta Despacita cuesta, la pero en mi cama Si te duele sana, sana, colita de rana Y toma, echando su banana Pa' la semana Hey, relajado con marihuana Dicen que el viento sí se publica puro drama Hey, relajado con marihuana Dicen que el viento sí se publica puro drama Está bien buena la cabrona, chaparrita y bien algona Que puede ser karma Tanto fuego y miradas que matan Tanta curva para mi camión Vete conmigo, te invito plutón Yo no te pago la luna en el sol Pero te invito a coger tu noflón Solo solito, contigo a los dos Quiero enseñarte lo que es el amor Bésame lento, no digas que no Cierro los ojos, disfruta de los, disfruta de los Cierro los ojos, disfruta de los ojos, disfruta de los ojos Dicen que el viento sí se publica puro drama Es loco chona como Chola Bien bochona, mastro zona Nunca sola, Chile que está bien chula Que está bien buena la cabrona, chaparrita y bien algona Caterona, pierde manmona Sí, mangula Es loco chona como Chola Bien bochona, mastro zona Nunca sola, Chile que está bien chula